hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien chicos ya conseguimos los 10 en nuestro host así que le damos a empezar la partida perdona mi voz es que estaba intentando colocar el micro ando a pecho descubierto que ando a pecho descubierto y vale cuál es el tema de andar a pecho es fácil que me despistamos y no tengo donde agarrar el micro como es de solapa entonces lo manda un pelito vale a ver qué tienen que decir vale ya ha muerto alguien de verdad y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, hemos intentado jugar ahí un poco mental, si botas ojo sigo un poco en contra suya. Ya podemos matar un 4. ¡Suscríbete! 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 Vale, me echaron Chon chon Niega Niega, niega Mientemente, vale, pues nos han descubierto Que se le van Chon vale vamos a ver qué somos ahora mismo impostor, que buena, con Sarita, Sarita vamos a hacer una liada buena vamos a ir por aquí vamos a ir 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 vamos a ir